Buenas, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bueno, acabo de pasar la undécima carrera de la temporada con el Gran Premio Hungría. Una carrera que dejó muchos números para analizar, pero que también dejó algo que ya todos sabemos, que es el dominio de Red Bull y de Verstappen. Bueno, en el caso de Verstappen logró su novena carrera ganada en lo que va el año, ya suma 44. Son siete seguidas, en el caso de Red Bull ganó las 11 que van de la temporada, 12, contando a Abu Dhabi del año pasado, rompió el récord de McLaren del 88, de triunfos consecutivos, probablemente lo puedan lograr el próximo fin de semana en SPA, de carreras en un mismo torneo, en un mismo año. Así que, bueno, por ese lado no hay mucho más que aportar. Por el lado de, bueno, siguiendo con el tema de los números, Red Bull también rompió la marca de el mejor tiempo en un cambio de un pit stop, ahí está con Checo Pérez, bajando por primera vez los dos segundos desde que están los neumáticos de 18 pulgadas. Después, bueno, numerosas sanciones, penalidades, tiempos borrados en clasificación. Bueno, luego que Hamilton volvió a ser poleman después de 30 grandes premios, casi 600 días, sumó 104. Y al resto de la parrilla, sumando todas las pole positions, llegan a 103. Bueno, volvió Richardo. La verdad que fue un fin de semana que, como carrera no fue la gran cosa, pero que dejó grandes cosas, o dejó cosas a tener en cuenta. Empezando por el lado de que, bueno, el viernes no hubo mucha actividad, principalmente porque, bueno, en la práctica libre 1 llovió. No es que cada vez que llueva se va a levantar mucho spray, pero bueno, como las condiciones el resto del fin de semana no presentaban lluvias, casi todos los pilotos y equipos decidieron no arriesgar. Checo había arrancado mal el fin de semana, chocando a los 3 minutos, 5 minutos, más o menos, lo cual ya preocupaba, porque, bueno, venía en capa caída y un choque a los 5 minutos de la primera práctica libre no ayudaba. Pero bueno, nada. Después también en las prácticas libres 2 y 3 no hubo mucha actividad, porque, bueno, para este fin de semana se presentaba el nuevo método de clasificación, ATA en inglés. En español significa... Ay, se me fue el nombre, ¿para qué lo estoy buscando? Asignación alternativa de neumáticos. Esto quiere decir que en la clasificación 1, en la Q1, todos los pilotos iban a usar los neumáticos duros, en la Q2 los neumáticos medios, y en la Q3 los neumáticos blandos. Esto es... A ver, es para analizar a la primera prueba, se iba a hacer en Imola, la carrera se suspendió, entonces se pasó para Hungría. Es un formato interesante, porque, bueno, cada neumático tiene distintas prestaciones, no todos los equipos les calzan iguales los 3 tipos neumáticos. Entonces, como que era analizar cómo se iba a llevar a cabo. Y la verdad que la clasificación estuvo muy buena. Fue entretenida, hubo sorpresas para bien y para mal, en ambos casos. Pero el problema que tiene este método de clasificación, o mejor dicho, esto que se implementó, que se probó por primera vez, y que se repetirá en Monza, en un circuito opuesto a Hungría, es el tema de que una de las finalidades de esto es el tema del bienestar y preservar el medio ambiente. Por eso se pasó de 13 neumáticos a 11. Es que no hubo mucha práctica libre, porque todos los equipos tenían que guardar al menos un juego de neumáticos duros, uno de medio, y bueno, para los que llegarsen a las U3, dos juegos de neumáticos blandos. Entonces, durante las tres primeras prácticas libres, en este caso dos, porque la primera hubo lluvia, casi que se giró muy poco, y para el espectáculo no suma. La Fórmula 1 está en un momento de constante cambio, buscando mucho más show, queriendo que los tres días sean emocionantes, con algo para ver o algo en juego. Entonces, bueno, nada, tienen que analizarlo, porque en las primeras tres sesiones pasó poco y nada, la realidad. Entonces, se va un poco en contra de los intereses de la Fórmula 1. Pero bueno, como dije, fue muy emocionante, porque bueno, en la Q1, George Russell quedó afuera de Mercedes, porque quedó su Noda eliminado, pero Richardo no. Porque bueno, Williams, que venía con muy buenos rendimientos en las únicas carreras, sus dos pilotos quedaron eliminados también en Q1. En la Q2 quedó fuera Sainz, por primera vez en lo que va de la temporada, no se llegó a clasificar a la Q3. Richardo terminó décimo tercero, la verdad que bastante bien. Bueno, los dos al pin, también quedaron eliminados. Stroll, que bueno, si bien tenía un auto superior a la media, al principio de la temporada, la verdad que Aston Martin se está quedando, es un poco rezagado en estas últimas carreras. Así que bueno, no es tan a la sorpresa que quede Stroll, pero creo que la mayor sorpresa y positiva a todo esto, es que se quedó eliminado, perdón, que se clasificaron a la Q3, tanto Su como Bottas, de Alfa Romeo. Y en el caso de Su, terminó por delante de Leclerc, por ejemplo, de Fernando Alonso, o mismo de Checo Pérez. Otro dato positivo es que bueno, Hulkenberg, que ya tiene bastantes clasificaciones en Q3, si no me equivoco, en este año ya son seis, también se clasificó. Que Norris y Piastri con Mercedes, con McLaren, estuvieron muy cerca, ambos se clasificaron en la segunda fila, tercero y cuarto respectivamente, y que bueno, Hamilton, como ya me dije antes, logró la Paul después de lo que fue Arabia Saudita 2021. Bueno, iniciando así con el tema del resumen de cada piloto, creo que hay que aclarar antes de que Hungría es una especie de Mónaco, pero sin las paredes. La verdad que acá los sobrepasos no abundan, suelen ser un poco aburridas, más allá de que bueno, últimamente hubo alguna que otra excepción, en 2021, con Ganando y Alonso manteniendo a Hamilton durante varias vueltas por detrás. El año pasado con Verstappen ganando desde la décima posición, pero bueno, este año no fue así, de hecho creo que hubo solamente 16 sobrepasos. Creo que fue la menor cantidad de lo que va de la temporada. Ahora no me acuerdo cuánto estuvo Mónaco, pero bueno, para el caso es lo mismo. Bueno, como dije antes, Verstappen ganó, como siempre, o casi siempre. En el caso de Verstappen, bueno, largó segundo, porque bueno, el sábado en clasificación, Hamilton le ganó por tres milésimas, pero bueno, el domingo, la verdad que los dos, yo en su momento había tuiteado que Hamilton había largado mal, después me fijé y la verdad que no, o sea, la reacción fue similar, el tema es que el Mercedes patinó un poco, y bueno, Verstappen traccionó muchísimo mejor, y ya para la primera curva, Verstappen lo había adelantado a Hamilton, y desde ahí, la verdad que bueno, no perdió la punta, lideró todas las vueltas, se llevó la vuelta rápida, encima le sacó un segundo y medio, creo que al récord de Russell, que era quien tenía previamente el récord de vuelta, nada, a ver, creo que hoy por hoy es, no es ver quién gana la carrera, sino quién puede llegar a ser el segundo, o quién puede estar ahí cerca, en caso de que, a Verstappen le suceda algo, o al Red Bull le suceda algo, porque bueno, otra cosa que tampoco está sucediendo este año, o sea, por un lado faltan las carreras, las batallas, la diversión en pista, y por el otro también, hay pocos fallos de los autos, esto habla muy bien de los equipos, pero la realidad es que, casi que no hay abandonos, recuerdo, bueno, ver Leclerc en las primeras carreras del año, en Bahrein, bueno, después abandonó en Australia, pero bueno, Russell sí, tuvo un fallo mecánico en Australia también, pero después no, casi que no hay abandonos, entonces, se trata de eso, a ver, quién puede estar cerca de Verstappen, y aprovechar esa oportunidad, quién puede estar segundo, o esperar a una lluvia repentina, y que justo lo agarre a Verstappen, pasando por la línea de meta, o por la línea de boxes, y que tenga que dar toda una vuelta, bajo la lluvia, mientras que el resto, puede cambiar las ruedas, porque la verdad que, es muy poco lo que hay que hablar de Verstappen, es demasiado el dominio que tiene, es muy abrumador, no sé cuándo va a parar realmente, o sea, en circuitos lentos, rápidos, curvas, con pocas curvas, con muchas curvas, con muchos o pocos sobrepasos, siempre está Verstappen ahí, no importa, entonces, nada, no tengo mucho para decir de Verstappen, en el caso de Checo Pérez, la verdad que, bueno, sí puso fin a la racha, de cinco carreras, sin clasificarse a la Q3, creo que es lo que le corresponde, o sea, tiene un Red Bull, con todo el cariño y el respeto, que le tengo a Checo, que sea noticia, de que se clasifica a Q3, es un poco lo que dice, de su temporada, que empezó muy bien, pero que, una vez que se puso, como el rol de candidato, empezaron los errores, y bueno, por otro lado, para intentar un poco, terminar con todo el tema de, de si hay una conspiración en contra de Checo, o algo así, se nota que no, porque bueno, tiene el, tuvo el pit stop más rápido, como dije antes, lo tuvo él, no lo tuvo Verstappen, pero bueno, sí hay que destacarle, de todas formas, de que, se clasificó a noveno, por delante de Hülkenberg, y en un circuito, en el cual, cuesta demasiado, sobrepasar, él lo hizo, o sea, ganó seis posiciones, terminó tercero, volvió el podio, es su sexto podio del año, tuvo una estrategia, diferente al resto, siendo que bueno, arrancó con neumáticos duros, él y Russell, fueron los únicos, que no arrancaron con los medios, o blandos, porque bueno, hubo otros pilotos, la verdad que le salió bien, después puso neumáticos medios, pudo dar, peleas, digamos, pudo sobrepasar, a 15 puntos de enfrente, lo único que sí, para las últimas vueltas, cuando parecía, que quizás podía llegar, a batallarle a Norris, el segundo puesto, el rendimiento del Red Bull cayó, pero bueno, nada, tercer puesto, para él, después de todo lo que le venía sucediendo, le viene bien, viene bien también, para volver a sumar puntos, la confianza, más allá de que bueno, queda una carrera antes del parón, no deja de ser importante, sobre todo, porque bueno, el fin de semana que viene, también hay carrera sprint, eso fue todo por el lado de Red Bull, en el caso de McLaren, a ver, se nota que las mejoras funcionan, de que no fueron algo de una sola carrera, en Silberton, una carrera con características, no voy a decir totalmente distintas, pero opuestas a Hungría, con este ha sido un circuito, con muchas curvas, mucho más lento, sin largas rectas, y acá el McLaren también funcionó, en clasificación, quedaron tercero y cuarto, en la alargada, bueno, Norris se puso a la altura de Hamilton, siendo tercero, terminó estando tercero, en realidad fue cuarto, después en la siguiente curva, pudo pasar a Hamilton, pero bueno, a ver, hay algo que sucede, que a mí me sucede, personalmente, que yo estoy en contra, de las órdenes de equipo, o las preferencias, y McLaren la tuvo claramente, porque bueno, siendo que Norris quedó por detrás, de su compañero de equipo, al comienzo de la carrera, McLaren quería que él quede por delante, que sea Norris quien termine por delante, de Piastri, por eso lo priorizó a la hora de entrar a boxes, y hacer un undercut al resto, también es por eso que Norris tiene siempre las mejores, no perdón, no tiene las mejores, sino que tiene primero las actualizaciones él, y después Piastri, en este caso, bueno, no volvió a, no sucedió lo contrario, pero bueno, la verdad es que la carrera de Norris en sí, fue muy buena, sí que no tenía, terminó sufriendo un poco la carrera, porque como él dijo, Red Bull tiene un mejor auto que él, que McLaren, bueno, que el resto es la parrilla, pero nada, estuvo sufriendo, porque a las últimas vueltas, Checo se le estaba acercando, y peligraba su segundo puesto, esto después, con este bajón de rendimiento de Red Bull, del Red Bull de Checo, no terminó sucediendo, pero bueno, terminó sumando 18 puntos nuevamente, muy importante para él, de hecho, con estos 18 puntos, escaló a la octava posición del torneo, muy cerca de, de Leclerc, el séptimo del campeonato, pero bueno, nada, como dije, yo estoy muy en contra de, de las órdenes de equipo, y más cuando no hay cosas en juego, porque bueno, si estuviese el segundo Norris o Piastri, a McLaren no le cambian nada, creo que si hay un poco de, no sé si decir respeto, pero por un tema de, de que Norris está hace más tiempo, de que es una de las promesas, de la Fórmula 1, hace muchos, muchos años, creo que priorizan a él, por sobre a Piastri, por esta razón, Piastri, bueno, recién, es un, su temporada de rookie, sus primeras carreras, eh, todavía no logró un podio, estamos muy cerca de lograrlo, claramente, en el caso del Norris, creo que lleva 8, eh, siendo las últimas dos, eh, consecutivas, bueno, nada, eh, hay mucho por delante, de, en la carrera de ellos, pero bueno, en el caso de Piastri, el largo cuarto, aprovechó que en la primera curva, tanto Verstappen, como Hamilton y Norris, se fueron, cubriendo el lado de afuera, él se metió por el interior, así como lo hizo Ocon en 2021, él hizo lo propio en, en esta carrera, le ganó el puesto a los otros dos, a Hamilton y a Norris, y tuvo una muy buena carrera, la verdad que el stint de neumáticos medios, le sirvió bien, pero bueno, después de que Norris entrara a boxes, eh, y sufriera ese undercut, eh, quedó por detrás de su compañero, sí que el stint de neumáticos duros, no fue bueno para él, eh, su rendimiento bajó, la verdad que no pudo, bueno, tuvo una pequeña batalla con Checo Pérez, faltando aproximadamente 20 vueltas para el final, en esta batalla, justo a él, se le va el auto, un poco por fuera de pista, se mete al pasto, y ahí el piso se le, se le rompe, entonces bueno, eh, ahí se explica un poco su bajón de rendimiento, eh, obviamente fue sobrepasado por Checo, y después por Hamilton, terminando quinto, sumando 10 puntos, que bueno, eh, por cómo se están dando las últimas dos carreras, y el rendimiento que tuvo, parece poco, eh, creo que lo es, pero bueno, si se piensa cómo arrancó la temporada, justamente McLaren, donde, o en otra carrera, esta misma carrera, hace cinco meses, cuatro meses, hubo hice una pesadilla para ellos, hoy suman, 28 puntos, eh, son creo que el equipo que, el segundo equipo que más puntuó, bueno, mejor se sumó lo mismo, eh, eh, pero bueno, la verdad que son puntos, eh, muy positivos, y lamentablemente para ellos, o no, quizás no, eh, el parón de verano está cerca, entonces bueno, queda aprovechar la próxima carrera, con formato sprint, eh, y seguir sumando puntos, sumado a que también, al pin, como hablaré un poquito, más tarde, eh, no pudo puntuar por segunda carrera consecutiva, entonces, eh, o sea, para que nos demos una idea, en las primeras nueve carreras, eh, McLaren había sumado 29 puntos, y en las últimas dos, eh, sumó un total de 58, lo que explica el avance increíble que, que tuvo McLaren en esas últimas dos carreras de, de la temporada. Después, bueno, cuarto terminó Hamilton, un Hamilton que, eh, eh, pasó por varias emociones, eh, bueno, el viernes casi que no, 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 no estuvo en pista, el sábado, la verdad que se siente muy bien, en la práctica libre 3, terminó primero, y en la quali, hizo un poco, recordar a lo que fueran las batallas con, con Vertap en el 2021, le ganó la pole por tres milésimas, la verdad que fue emocionante, estuvo muy bueno. ¿Cómo se viene dando en casi todas las carreras del año? Donde el sábado se da la mayor emoción, y después el domingo, se hace un poco tedioso, porque bueno, no sucede mucho. En este caso, el domingo, eh, Hamilton, como dije antes, no es que salió mal, sino que simplemente se deslizó su auto, en la primera curva, perdió la posición con Vertap en, después bueno, terminó siendo superado también por Norris, y el rendimiento del Mercedes, la verdad que se vio bastante afectado, él mismo decía que el auto parecía otro respecto al sábado, no tenía ritmo, lo sentía mucho más lento que le costaba, entonces lograr un cuarto puesto, siendo que bueno, si bien, el largo primero, y quizás, no, quizás no, él siempre va a pelear por las victorias, más allá de que bueno, quizás hoy por hoy, eso es un poco complicado, sobre todo las cosas por Vertapen, y Red Bull, a ver, quizás un podio hubiese sido algo que más realista, un deseo más real, la verdad es que bueno, un cuarto puesto, en una pista como Hungría, donde no se puede sobrepasar, creo que hubiese, que era lo más lógico, siendo que bueno, de primero pasó a cuarto, y después terminó cuarto, más allá de que bueno, perdí la posición con Checo, pero se la pasó a, lo pasó a Piastri, nada, el cuarto puesto es, es lo más lógico, y por una cuestión de rendimiento también de los coches, es lo más real, después sí, creo que, el que para mí fue el piloto del día, Russell, más allá de que bueno, se abrió en a Checo, y la verdad que lo tiene más que merecido, para mí Russell, era el piloto del día, sobre todo porque bueno, se trata de Hungría, y como dije antes, como cuesta sobrepasar, él logró hacerlo, largó décimo octavo, terminó la carrera séptimo, pero por una penalización al Leclerc, llegó al sexto puesto, la verdad que bueno, nada, arrancó con neumáticos duros, y nada, se puso a, a ver, si bien cuesta sobrepasar a los rivales, no es tan difícil como, o mejor dicho, es menos difícil que en Mónaco, entonces, con un coche como el Mercedes, ante la mayoría de los equipos, puede pasarlos en pistas, más allá de que no abunden las situaciones, o los lugares de sobrepaso, la verdad es que Russell, se sobrepuso de gran manera, la estrategia de neumáticos duros, y después medios, le vino muy bien, nada, a ver, en una carrera en la cual, hubo 16 sobrepasos, como dije antes, que él haya ganado 12, no quiere decir esto, que vaya pasado a los dos en pistas, sino bueno, entrar en boxes, o mismo en la penalización del Leclerc, habla mucho de lo que fue la carrera de él, el sábado en clasificación, no sé si peco de ingenuo, o sobró la situación, porque bueno, en Hungría, sobre todo las cosas donde, a la entrada de la recta principal, viene una curva, y donde todos quieren ganar, tiempo y espacio, sobre todas las cosas, quizás, nada, fue demasiado lento, haciendo su espacio, para poder, hacer su vuelta, con aire limpio, con mayor tranquilidad, sin tener que tener, el ojo en otro piloto, bueno, lo fueron pasando, entonces bueno, su vuelta rápida, su último intento, fue caótico, de hecho el primer sector, fue el que lo sentenció, nada, remedió su error del sábado, bueno, error propio, y del equipo, quizás, porque bueno, quizás si lo alargaba, unos segundos antes, no hubiese pasado por eso, pero bueno, la verdad que lo de Russell, y Mercedes en general, más allá de que bueno, McLaren, creo que es la nota más alta, de las últimas dos carreras, y Mercedes, el segundo mejor equipo, de lo que va del campeonato, aunque su comienzo de temporada, sí había sido bastante complicada, y como dije antes, yo estoy muy en contra de las prioridades, o las órdenes del equipo, en cuanto a pilotos, esto mismo volvió a pasar con Ferrari, un Ferrari en el cual, yo no sé si el problema es, no sé de qué tanto es, de funcionamiento del auto, que sin duda los tiene, sino también el hecho de que, siento que uno de los problemas, más importantes, es la dirección del equipo, no digo que va a ser, sea responsable, sino de que, a ver, yo que estoy en mi casa, creo que hay cosas, que me parecen mucho más lógicas, y no las hacen, o no las llevan a cabo, o hacen lo contrario, ellos que son un equipo idóneo, que son muchísimas personas trabajando, que no se den cuenta de cosas así, como por ejemplo, el que Sainz, siendo el que, arrancó con neumáticos blandos, tiene mejor ritmo, que Leclerc, y que lógicamente, tiene que entrar antes a boxe, porque bueno, tiene un neumático de, de blandos, contramedios, en una carrera, el que, la degradación de un neumático, sea bastante alta, no lo entiendo, la verdad, o si no que mismo, le haga hacer un undercut, de Leclerc, para solamente pasar a Sainz, solamente, no sé, para dar la idea, o para que dejar la idea clara, de que, el piloto número uno, el piloto número uno es Leclerc, no tiene sentido, o sea, no tiene ningún sustento, porque, no sé, los únicos que se perjudican, son ellos, mismo ellos lo dijeron, va a ser, lo dijo, el tema del undercut, de Leclerc a Sainz, fue para devolverle el puesto, la posición, a ver, no sé bien cómo explicarlo, a ver, Leclerc, largo sexto, la carrera, largo con neumáticos medios, estuvo, ganó, una posición alargada, por el error de su, que más tarde hablaré, y Sainz, que sí se equivocó en la Q2, no tuvo una buena vuelta rápida, largo décimo primero, él sí ganó cinco posiciones, largó muy bien, muy rápido, la verdad que ganó muchas posiciones, muy ágil, obviamente ayudó por el grip, y porque es una Ferrari, a fin de cuentas, con sus pros y contras, es una Ferrari, y tenían, las primeras vueltas tenían muchísimo mejor ritmo, pero bueno, no, o sea, el problema de Sainz, es que, o sea, su carrera llega hasta que se encuentre con Leclerc, una vez que tiene al Leclerc por delante, su carrera como que se termina básicamente, o sea, no hay una orden de equipo, no importa quién esté más rápido, no hay una orden de equipo de que si Sainz es mucho más rápido, lo pueda pasar al Leclerc, si es al revés, tampoco hay una orden de equipo de que Sainz lo deje pasar al Leclerc, pero si hay una orden de equipo para favorecer al Leclerc, como es hacerlo entrar a boxes antes, y hacerlo en undercut a su compañero, a ver, yo lo que pienso es, lo dejás pasar a Sainz, que viene mucho más rápido, mejor que vos, en el primer stint, en las primeras vueltas, donde no se define nada, o quizás sí, bueno, en un círculo de Hungría, pero muchas cosas pueden llegar a pasar, sabiendo de que Sainz va a entrar antes, porque bueno, los neumáticos se desgastan muchísimo más rápido, quizás le pueda llegar a ganar la posición a Hamilton, o a molestarlo, o a permitir que Leclerc también se le acerque, y aprovechar la batalla para que él sí termine por delante, pero bueno, el problema ese es en Ferrari hoy por hoy, si Sainz está por detrás de Leclerc, así va a quedar, y los únicos perjudicados, como ya dije, son ellos, entonces, en el caso de Leclerc, encima, entrando a boxes, supera el límite de velocidad, sufre una penalización de 5 segundos, y a pesar de todo, el equipo lo favorece a él, más allá de que bueno, justo en su primera entrada a boxes, también se equivocó el equipo, tuvo una parada larguísima, más de 9 segundos, hoy claramente, Ferrari es el cuarto mejor equipo, nada más que el tercero no es Aston Martin, sino que es McLaren, a ver, un poco lo que hizo esta carrera, y una de las últimas, no me acuerdo cuál es ahora, es como que las posiciones finales, de los pilotos, es también la de los equipos, o sea, se lo ve siempre a Red Bull adelante, en este caso, están McLaren y Mercedes por detrás, peleando a ver quién es mejor que el otro, justo en esta carrera, los dos sumaron 28 puntos, o sea, están los dos muy parejos, y séptimo y octavo, termina Ferrari, y por detrás de ellos, Aston Martin, la verdad que bueno, Alonso, largo octavo, perdió la posición con Checo Pérez, bueno, también la perdió con, con, con Russell, pero bueno, también recuperó a las de, los dos Alfa Romeo, entonces, me estoy olvidando de alguien más, pero bueno, pido disculpas, su, no, su, y cosa, largo octavo, termino novedo, porque también perdió puesto con Sainz, Sainz, Checo Pérez y Russell, y le ganó a los dos Alfa Romeo, ahí está, la verdad que bueno, si bien, en las últimas dos carreras previas, se esperaba poco de, de Aston Martin, por lo bueno, las características de los circuitos, y como es su, su coche, si se esperaba que, en un circuito muy parecido a, a Monaco, y en su momento se decía, si había una posibilidad de que Monaco, perdón, de que Alonso, ganase su carrera 33, era en Monaco, la segunda posibilidad era, en, Hungría, más allá que bueno, hoy por hoy la realidad era otra, estaba muy lejos de, de ser el segundo mejor equipo, esta carrera lo que hizo claramente, es mostrar que, estaba por detrás de, está por detrás de, los otros cuatro equipos, si hubo una orden de equipo, no sé bien, bueno si en realidad, si se bien por qué, en este caso, si se justifica un poco más, Alonso, Stroll fue ordenado de que, en caso de que, cuando Alonso llega a la zona, si, dentro de la zona de RS, lo deje pasar, cuando esté dentro del segundo, por una cuestión de que, como Aston Martin, se viene quedando, las últimas carreras, creo que cada punto suma, y vale, en este caso para Aston Martin, lo dejo pasar, pero bueno, terminaron quedando, noveno y décimo respectivamente, el Stroll sí, tuvo una mejor carrera, porque bueno, largó el décimo cuarto, ganó varias posiciones, pero, a ver, siendo de que, está muy complicado, todo para los demás equipos, no sé hasta qué punto, Aston Martin, le va a dar prioridad, esta temporada, y cuando comenzará, a trabajar en 2024, a ver, yo creo que, a principio de temporada, por las características, de los coches, había tres posibilidades, de que Alonso, asume su famosa triunfo 33, el primero era Mónaco, donde bueno, si creo que si en vez de entrar, por boxes, y poner neumáticos medios, ponía los de lluvia, podía lograrlo, bueno, no lo logró, pero quedó segundo, la segunda era Hungría, y quedó noveno, y la tercera, creo que sería Singapur, pero bueno, eso ya sería, mucho más adelante, y, a ver, no sé si tiene sentido, porque bueno, como dije en su momento, si había tres carreras, donde Alonso podía llegar a ganar, en la segunda, ya quedó noveno, entonces para Singapur, no sé qué tan lejos, o qué tanta importancia, le están dando a esa temporada, obviamente que cada piloto, quiere llegar lo más, lejos posible, pero bueno, a lo que voy, es que no sé cuánto más, va a mejorar tu Martin, este auto, y cuánto se va a enfocar en 2024, lo que tiene esta carrera, una carrera en la cual, no hay muchos sobrepasos, y no hay ingredientes extras, como por ejemplo la lluvia, es que se vuelve todo muy reiterativo, en algunos casos, con el tema de, sobrepasos, no sobrepasos, y como que, quizás algún piloto, arrancó en una cierta posición, y terminó en esa, muy cercano, como es con Hungría, pero bueno, décimo primero, quedó al borde de los puntos, Albon, con William, si bien quedó a un puesto, de la zona de puntos, la verdad que, quedó bastante lejos, en pista, un álbum, que terminó, décimo sexto, en la clasificación, y, que tuvo una, largo, con neumáticos blandos, y sí que tuvo, un acierto, en la estrategia, que bueno, fue el primero, a entrar a boxes, entonces, le hizo un undercut, las dos veces, que entró a boxes, entró antes que el resto, esto le permitió, ir con aire limpio, y poder, bueno, obviamente, hacerle undercut, pasó de décimo sexto, a décimo primero, hizo cinco posiciones, ganancia, la verdad que le viene bien, a Williams, que, más allá de que esta vez, no suma puntos, sigue reafirmando, que hay una mejora, no habrá sido tan grande, como la quizá, la de McLaren, pero, no deja de ser, una mejora al fin, en el caso, de su compañero de equipo, Logan Sargent, él arrancó último, la verdad que está haciendo una carrera, decente para lo que está haciendo, sus últimas carreras, más allá que, bueno, había mejorado en Silverstone, la verdad que, bueno, estaba último, pero bueno, faltando dos vueltas, para el final, tuvo un problema, un error propio, que le hizo generar un trompo, y terminaron retirando el auto, por una razón, simplemente de, que se estaba sobrecalentando, hubo un poco de esto, de sobrecalentamiento, o problema de refrigeración, como también le sucedió, a Mercedes, Hamilton en las últimas vueltas, tuvo que aflojar un poco, porque los frenos, no se llegaron a refrigerar, bueno, en el caso de Williams, también tuvo un problema, con el motor, se le estaba sobrecalentando, ambos son motores Mercedes, quizás, no sé si tiene, alguna, alguna explicación a eso, pero bueno, justo dio la casualidad, nada, estaba décimo octavo, como hizo más del 70% de la carrera, terminó clasificando, décimo octavo, más allá de que, bueno, que abandonó a tres vueltas del final, Alfa Romeo, el caso de Alfa Romeo, la verdad es que, bueno, el sábado, creo que fue la nota más positiva, de todas, incluso por delante, de Hamilton y su pole, su dos pilotos en Q3, en el caso de su quinto, lo que es la mejor clasificación de historia, para un piloto chino, la verdad es que, iba bien con neumáticos duros, con neumáticos medios, con neumáticos blandos, de hecho, su en la Q1, o en la Q2, creo que en la Q2, terminó, terminó primero, si no me equivoco, uy, ahora me agarró un blanco, pero bueno, la cuestión es que, Alfa Romeo, iba muy bien en clasificación, pero en la alargada, sus dos pilotos se equivocaron, sobre todo, su que, bueno, reaccionó tarde, simplemente, se quedó quieto en la alargada, perdió 11 posiciones, pasó de quinto a decimosexto, y encima, generó una accidente en cadena, porque bueno, intentando remendar su error, frenó un poco más tarde, se llevó opuesto a Richardo, que a su vez, se llevó opuesto a los dos al pin, nada, sufrió una penalidad de 5 segundos, por eso, o sea, la verdad es que, su carrera se terminó ahí, básicamente, Alfa Romeo, sí que dejó pasar una grandísima chance, de puntuar, porque bueno, como ya dije, reiteradas veces, Hungría es un circuito, donde cuesta muchísimo, superar, y bueno, el caso de esto, Botas, creo que es el vivo ejemplo de esto, porque bueno, también, largo séptimo, perdió posiciones en la largada, por un mal lanzamiento, y, siendo que además, el fuerte de Botas, no es adelantar, se vio en, o sea, después de la largada, terminó decimoprimero, y obviamente, más allá de las entradas a boxes, y demás, terminó decimoprimero, entonces, Alfa Romeo dejó pasar una grandísima chance, de sumar buenos puntos, y es una pena, por cómo se había dado, el fin de semana hasta el momento, como dije antes, Alfa Romeo era un equipo, no me acuerdo cuándo lo dije, pero era un equipo que sí debía mejorar, que me estaba decepcionando, bueno, el sábado me volvió a, a ilusionar un poco, pero bueno, el domingo sí, con este error en la largada, de sus dos pilotos, sí terminó de, de sentenciar sus posibilidades, décimo tercero, terminó Richardo, que bueno, hacía su presentación este año, en Hungría con Alfa Tauri, reemplazando a Debris, a ver, el fin de semana de Richardo, obviamente que es positivo, primero porque terminó por delante, de su compañero en clasificación, y en carrera, se clasificó a Q2, mientras que su noda no lo hizo, y el caso de carrera, creo que queda justificado, por el hecho de que su, se lo llevó puesto en, en su, bueno, en la largada, y en la curva uno, o sea, sufrió un choque por detrás, y él terminó chocando a uno de los dos alpín, no me acuerdo cuál de los dos, precisamente en este momento, lo cual pudo haber perjudicado, un poco el rendimiento de la falta, del Alfa Tauri, que ya de por sí es bastante pobre, queda un poco justificado, un poco más, pero bueno, la verdad que tuvo una buena estrategia, él hizo una estrategia de medios, duros, medios, estiró, fue el que más estiró, los estímicos, los neumáticos medios, de hecho, fue el piloto con menos, vueltas recorridas, con los neumáticos duros, así que la verdad, es que le vino muy bien, fue una buena carrera, después de estar inactivo, más allá de que bueno, está en simulador y demás, estuvo inactivo, estos primeros siete meses del año, me hubiese gustado saber, qué hubiese sido su carrera, sin ese choque, o sin estar involucrado, en esa serie de choques, o de contactos, con los otros pilotos, porque bueno, quizás en la primera vuelta, en la primera curva, pudo haber ganado, podría haber ganado, alguna que otra posición, más allá que bueno, el rendimiento del Fatauri, es bastante pobre, y es hoy por hoy, el peor auto de la parrilla, me hubiese gustado saber, qué hubiese sido de Richard, y en el caso de su nada, la verdad que sufrió, todo el fin de semana, ya van varias carreras, creo que, ay, ahora no me acuerdo, Silverstone, también fue una carrera pobre, bastante de él, en clasificación, en carrera, la verdad que no tengo mucho, por decir para él, de él, no tuvo buena clasificación, no tuvo buen rendimiento, en carrera, y sobre todo, otra vez más, se trata de Hungría, no se puede pasar, largó décimo séptimo, terminó décimo quinto, únicamente porque, se retiraron los dos al pin, y le ganó la posición a Azul, después estaban los papeles, perder la posición con, con Russell, o mismo con Albon, que bueno, Williams hoy por hoy, es un mejor equipo, y siendo que la estrategia de, de Albon, de hacer un undercut, al entrar primero, funcionó, décimo quinto, es un, portada, las condiciones del fin de semana, es un resultado, más que justo, después, me quedan dos equipos, uno es Haas, que bueno, Haas, es lo que viene pasando, en todas las carreras, Hülkenberg, el sábado, tiene un rendimiento, muy bueno, llegando a Q3, más allá que bueno, clasificó décimo, que no es poca cosa, pero el rendimiento de Haas, el domingo se cae, y en el caso de Magnussen, no tuvo rendimiento, no tuvo ritmo, en clasificación, de hecho, terminó décimo noveno, y en carrera, lo mismo que Hülkenberg, nada más que sin la, o sea, en el caso de Hülkenberg, él tiene la desgracia, por decir una manera, de perder posiciones, y en el caso de Magnussen, ni siquiera puede perderlas, porque ya está por detrás, suena bastante duro, suena medio raro, quizás no es la mejor forma, de comunicarlo, pero es la forma, en la cual, se me vino a la cabeza recién, y simplemente ya está, Haas tiene que mejorar, el ritmo de carrera, porque si no, va a seguir sufriendo, los domingos, básicamente, ahora hay una carrera de sprint, el próximo fin de semana, en el cual, bueno, obviamente son menos piques, menos vueltas, quizás, como sucedió en Austria, puede llegar a rescatar, algún que otro punto, todo dependerá, fundamentalmente, de la clasificación, así que bueno, eso es el caso de Haas, y, es de Alpine, la verdad que no se puede decir mucho, porque bueno, fueron las, las grandes víctimas, del error de Sue, del doble error de Sue, fueron ellos las grandes víctimas, Gasly, abandonó la vuelta uno, porque tenía el alerón dañado, de hecho, bueno, había perdido un neumático en el medio, y Ocon, tuvo que abandonar, de hecho, creo que después, Alpine sacó un comunicado, diciendo que, notificó que Ocon, en el salto, que sufrió en el choque con Alpine, con Gasly, se le rompió el asiento, entonces tuvo que ir al chequeo médico, y nada, uno abandonó en la vuelta uno, que fue Gasly, y Ocon abandonó en la vuelta dos, es la segunda vuelta, la segunda carrera, en la cual no puntúan, carrera consecutiva, perdón, no es la segunda carrera, en Australia, ya habían sufrido un accidente, entre los dos, que los dejó a los dos, fuera de los puntos, pero bueno, como que dije antes, o como quise decir antes, es la segunda carrera consecutiva, en la cual no, no puntúan, y esto se agrava, sobre todas las cosas, por el rendimiento, que justamente tuvo Maclaren, en estas últimas dos carreras, así que bueno, nada, esto fue el resumen, de toda la parrilla, de toda la carrera, en el Gran Premio de U, de Muría, nada, no se podía esperar mucho, si estaba la esperanza, por lo que había sucedido, en los últimos años, pero como, circuito en sí, no ofrece mucho, si hubiese estado la lluvia, quizás, podría haber dado, un poco más de espectáculo, como sucedió el viernes, sucedió el viernes, la lluvia, no hubo espectáculo el viernes, así que bueno, nada, ahora nos vamos a Bélgica, la última carrera, antes del parón, con formato sprint, está pronosticado lluvia, para todo el fin de semana, a ver, obviamente, estamos a favor, de las carreras con lluvia, pero, pero, hace unos años, en Bélgica, llovió, en Bélgica, se levanta muchísimo spray, con estos autos, se levanta muchísimo spray, y la carrera, no se llevó a cabo, qué sé yo, no sé, yo soy a favor de la lluvia, que se corren lluvias, obviamente, yo no estoy a 300 kilómetros por hora, como están ellos, estoy en mi casa, ojalá, que se lleve, sin dificultades, que no pase nada grave, de hecho, hace unos fines de semana, en la fórmula regional europea, se me va a olvidar el nombre, en este momento, falleció, un piloto, de MP Motorsport, ahí está, Vilano Vanhoef, tenía que nombrarlo, tenía que buscar el nombre, una escudería, la cual también pertenece, Franco Colapinto, bueno, ya hablaré de él, pero bueno, en el caso del piloto neerlandés, tuvo el, falleció después de O'Rouche, en la recta, la recta de esa larga, un accidente, justamente con lluvia, entonces, bueno, nada, ojalá que, que se pueda competir, pero no a cualquier costo, pero bueno, nada, es así, la próxima carrera, será en Bélgica, con formato sprint, bueno, obviamente, es una de las carreras, más importantes del calendario, una carrera que siempre tiene que estar, porque Bélgica, porque es para, es para Franco, ya lo merece, pero bueno, no quería terminar este video, sin antes hablar de Franco Colapinto, justamente, y la Fórmula 3, un fin de semana que, bastante bueno, Colapinto viene teniendo buenas carreras, últimamente, bueno, en la temporada en general, pero bueno, está teniendo buenas clasificaciones, está sacando provecho de eso, en la carrera del domingo, clasificó cuarto, esto quiere decir que en la sprint del sábado, fue noveno, ganó dos posiciones, una fue en, en la alargada, y la otra, bueno, mediando la, promedio de la carrera de sprint, pasó de noveno a séptimo, sumó cuatro puntos ahí, y en la carrera del domingo, terminó, largó cuarto, perdón, terminó tercero, se subió al podio, terminó sumando 19 puntos para él, más allá de que está fuera de la pelea del campeonato, está sumando muy buenos puntos, está teniendo muchísimos buenos rendimientos, y bueno, por algo también pertenece a la, a la escudería Williams, a la academia Williams, a ver, algo también que quiero decir, de Colapinto, sobre todo la carrera del, del domingo, es que, él está en el equipo MP Motorsport, y él, o sea, entre los primeros cinco, fue el único, que no pertenecía, ni a Trident, o Trident, ni Prema, que son las escuderías más fuertes, entonces, esto también habla de, de lo que está haciendo el rendimiento de él, y bueno, del equipo en general, siendo que además, de los tres pilotos del equipo, él es el que claramente está teniendo mejores rendimientos, de hecho, si no me equivoco, en la clasificación, en la tabla está séptimo, nada, obviamente, es todo paso a paso, y son, no es que hacer, categorías, un poco de formación, nada, es para destacar el rendimiento de él, así que bueno, nada, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, fue un poco rápido, no tengo mucho tiempo, y tampoco, creo que dije todo, creo que no me salté nada, y si me salté, les pido disculpas, así que bueno, nos vemos en el videoblog, de la semana que viene, con todo lo que haya pasado, en el gran premio del GITAP, en el gran premio del GITAP, y si me salté, y si me salté, nos vemos en el videoblog,